Unas 60 empresarias del sector turístico del departamento de Rivas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer en un encuentro organizado por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Celebrando a esa mujer emprendedora, a esa mujer innovadora, audaz y valiente. Destacar las mujeres por cuenta propia, las mujeres de las ferias también, que esas mujeres que están día a día vendiendo desde sus hogares, desde las aceras, desde los parques, desde su carretoncito, también vienen ellas a aportar a esta economía, vienen a desempeñarse también como mujeres. Las homenajeadas también recibieron reconocimientos por su excelente labor de contribuir a la economía y desarrollo del departamento. Pienso que aunque sea, en un día se nos reconozca todo lo que somos las mujeres emprendedoras, sacrificadas, sobre todo cuando somos madres solteras para crear a nuestros hijos. Este es un buen momento para hacernos sentir al menos una vez cada año festejadas, ya que sabemos de que el rol de las mujeres es un rol difícil, sobre todo si somos mujeres del campo, que estamos tratando de llevar desde nuestro granito de arena para hacer el desarrollo del país. Durante la celebración hicieron hincapié en la lucha de la mujer por la participación y la igualdad en la sociedad. Raquel Arce, TV Noticias.